Buenos días mi querida Bolivia en especial a la gente de Potosí que ayer estaba cumpliendo 475 años de aniversario y decirles bienvenidos a nuestro desayuno en tan solo 5 minutos Muy bien, Gatito ¿Qué vamos a hacer hoy a ver? Hoy vamos a hacer un hot dog explotado Acompañado con un cappuccino Es como un cappuccino, pero no se me ha dicho cappuccino Sería un café con leche pero con el café cremoso ¿Y cómo se hace eso? Vas a ver, pues, ingredientes en mesa Esto comienza en 3, 2, 1, tiempo Vamos primero ¡Qué buena música! Vamos a hacer un vacanol en casa Vamos a poner el tomatito Después del tomate le voy a agregar un poquito de cebollita blanca Muy bien Luego de eso Esta parte, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a... Parece pico de gallo Sí, pero es con palta Un poquito de sal Nunca exageren con la sal, por favor Gatito, ¿qué haces si te pasas con la sal? ¿Algún pit? Uy Siempre me pasa eso, por favor Cebolla Depende de la preparación Volve a cocinar Pues sí, es una, sí, es una, ¿no? Porque es ya majado que ha explotado Ok, porque va a explotar Vamos a agarrar nuestras salchichas al microondas Quiero, va, 10 minutos para que explote No, ¿cuál? 10 minutos, va a ser 30 segundos Vamos a ver O puede un poquito más ¿Van? El trato yo voy a estar haciendo el café El sábado hay que estar atento a tus redes sociales Vas a hacer salteñas A las 14.30 salteñas en vivo Yo voy a hacer pique macho el sábado también Voy a transmitir ¿Qué vas a hacer para... Esa, para la crema... ¿Qué va a hacer? Chicos, chicos, escuchen Para la crema de café Café instantáneo Que tú quieras, amarga Que tú quieras ¿Lo ven? Una porción El doble de azúcar Y la misma cantidad de azúcar de agua Nada más ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Como me has indicado Exactamente Le voy a indicar a la baña ¿Van a hacer coco? Ahora estoy utilizando un aparato, ¿no? Pero podría ser el batidor normal No hay problema A ver, esta servilleta No sé para qué Para poner ahí Ya A ver Ahí, nada más Y... Ayúdame, por favor, con eso Perfecto Ya, gatito, vamos Excelente Vamos a ver cómo están mis haddox Un poquito más Ya Vamos a poner guacamole Aquí A un pancito De guacamole Sin parar, sin parar Ah, pero es que... La corriente, gatito Ah, yo tengo la corriente acá Te estoy desechando Soy yo el culpable Ahí la de este lado, ¿no? Diga Para no interrumpir el microondas Y el micro está feliz aquí Calentando las salchichas Un abrazo para toda la gente Que de verdad Se levanta tempranito con nosotros Y lo que queremos es sacarlo de pronto De esta rutina Hay malas noticias Pero por favor Sofíjelo con nosotros Que queremos divertirlo ¡Uy! Vaya que son las salchichas del gato Las salchichas explotadas, ¿no? ¿Por qué dije? Esto es un... Y... Tiene que ser explotado Explotado Ay, me encanta Podría ser normal, ¿no? Pero es una opción Aquí lo que damos son variantes Explote la salchicha Explote la salchicha Muy bien, gato chef Vamos a donar un poquitito eso Tomatito Te sigo ahí Hay gente que ha cambiado su ritmo de vida Los que despertaron a las 6 de la mañana Despiertan ahora a las 7 Por eso están en nuestra sintonía 7 con 26 minutos Ahora ha cambiado todo Hay gente que desayuna a las 11 Almuerza a las 3 Y a las 10 Hay gente que tiene más trabajo en casa También Yo ya me casé de lavar platos Todos, todos Mi papá dice que nunca le va a dar coronavirus Porque todo el día está lavando platos Sí, lo propio en mi caso, creo Sí, sí Nunca había lavado tantos platos Siempre lavabas así ¿Y hoy va a lavar los platos acá también? No, en mi caso sí Perfecto ¡Guau, gato! Y dame un segundo con esta Muy bien, María Eso de acá Muy bien, María ¿Qué vamos a hacer? ¡A caramba! Un vasito Le vamos a agregar Vean bien todos Un poquito de hielo Muy bien Un poquito de hielo ¿Es poquito de frappuccino? Y a ver, no sé cómo es No sé qué está mal dicho frappuccino Porque tiene que ser hielo ¿No? Esto es leche 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 de leche Hielo, leche Toy Jerry ¿Qué le vamos a hacer? Le encanta tu botella Vamos a agarrar la cremita que hemos realizado ¿Qué le vamos a poner encima? Muy bien, gato, che ¡Guau! Qué espectacular se ve, lo hice yo También que yo nunca puedo hacer levantar esas cosas ¡Epa! Están cambiando Ya no eres La cuarentena ¿Ves a llorar? Oye, Manny Oiga, no sé Ahí estamos En el tema de los platos El tema de los platos La lavada Parece el coronavirus, ¿no? Pero aparecen tres Después seis Después diez Termino sesenta platos Ahí después Al final del día Y cuatro Y cuatro, si ves solo dos Ahí está Vamos a ver ¿Cuánto tiempo fue? ¡No estamos haciendo pues, señores! Ahí está nuestro desayuno Vamos a jornar un poquito más Nos queda todavía 35 segundos Por lo tanto, ¿qué es lo que hacer? Para comer una fotito Ahí está pues Señores, más adelante En nuestra cocina del día Hoy te enseñaré a preparar El pan sarnita El paso a paso Para que tú en casa En tu cuarentena No te falte un pasito Así que no te pierdas ¿Con quesito, ladito? Con quesito Siga, siga la receta de mamá La receta del gato Che, vencedida Volvemos con más Este fue nuestro desayuno En tan solo ¡Cinco minutos!